Yo te desconozco, Artaza. No me digas. No, con este nuevo Artaza te desconozco, contando sus cosas. Pero no, pero cuento naturalmente. En el fondo me gusta también, me gusta que le demuestres tu amor a Cecilia. Sí, es cierto. Disculpame, Cecilia, pero pienso que siempre has estado enamorada de él. Que si uno a veces... Él también de mí, ¿eh? Él también de vos, sí. Él solo no lo decía. Bueno, perdón. Pero vos fuiste más fiel. Vos fuiste más fiel. No, él es muy fiel. Él no es... Yo nunca loco. No, yo... No, no, no. Esto no termina bien. Esto no termina bien. Él es fiel. No es monógamo. Que es una cosa muy diferente. Claro. Mira cómo me cabecea el Puma. Puma, disimula, disimula que estás tan de acuerdo. De la zunga a la monogamia. Claro, no. Un libro. No, lo que te quiero decir. De la zunga a la monogamia. Lamentablemente, a veces por ser medianamente público, uno le escribe en la historia a uno. Uno tiene que salir a aclarar a veces inexactitudes. Todos los días nos escriben una historia diferente. Y entonces, por lo menos, quiero vivirlo con naturalidad. Está bien, está bien. Y nunca he hablado de mis sentimientos y de mi vida privada. Pero ahora lo vivo con naturalidad porque al final de cuentas... Veo cómo sufre él cuando le hablan de estos temas. Sí, por ejemplo. Yo sufre. Yo sufre. Yo te veo, te veo en internet. ¿Sabés? Sufre, pero estás tomadito de eso. Bueno, porque soy un libriano que vive para el amor, para la justicia, para... A mí me gusta eso. Soy un libriano. El libriano vive para eso nomás. ¿De cuánto sos vos? El primero de octubre. Ajá. El primero de octubre de 1959. Luciano Castro, tu personaje valiente, inolvidable. Pero en esta próxima novela también te voy a seguir y desearte todo el éxito. Lindo, Marcela, mensaje de Twitter. Muchísimas gracias. Los mensajes son auténticos. Tienes que es fácil los mensajes para Luciano, lo que es ser guapo. Usted puede ser guapo, ¿eh? Y tener un vientre trabajado. Claro. Porque ese vientre trabajado es lo que es el abdominal. Olvidate. Fundamental. La fuerza de él radica en ese vientre trabajado. No, muy... Cecilia Milone, ¿qué quisiste decir con Nito la...? Ah, no, no, esto no lo leo, no. No, no, no. ¿Viste? Me lo puedo llevar a casa. El abdominal. La parejita está... ¿Me lo puedo llevar, Mirta, ese? ¿Lo puedo llevar? Llévatelo a tu casa. A ver, casáselo a dos. Yo no puedo creer que hayas hecho esa declaración. No, mirá, mirá. A ver, quiero ver, quiero ver. Hay que ubicarla en contexto. Ah, en un programa. Qué hermosa. Hay que ubicarle más de eso. Claro. Mamón hablando en doble sentido. Y de verdad, revísense un poquito lo que les pasa cuando una mujer hace un chiste en doble sentido. Revisémoslo, de verdad. Estamos hablando de violencia de género. Hagámonos cargo que un hombre hace un chiste terrible, grosero, sobre una mujer y no pasa nada. Una mujer hace una cosa blanca, fue un chiste estúpido. Revísenlo. Me enoja. Estúpida. Sí, chiquita, por favor. Fue un chiste estúpido. Me hizo una pregunta. Ay, bueno, la longitud. Entonces, ¿qué? Es preciosa. Por favor. Es un chiste estúpido. Dios mío. Las groserías, las barbaridades que se dicen en programas, las cosas agresivas. Bueno, también las criticamos. Claro, pero no. Es un chiste blanco en doble sentido. Hay cosas que son, como dice él, entrar en detalle, decir por una cosa hasta perversa. Es una estupidez. Es lo que yo leí. De verdad me sorprende que hayan hecho una cosa tan grande y una cosa tan preciosa. La gente no entiende nada. La gente, el público no entiende nada de qué estamos hablando. Y no lo voy a aclarar. No hace falta, lo entiendo. Y no lo voy a aclarar. Pero decía, ¿hay necesidad? ¿Qué necesidad? Ya está, ya está. Un chiste. ¿Por qué es un chiste lo que dice Florencia? Un chiste sacado de contexto. Un chiste sacado de contexto. Puede ser una... No es lo mismo. Es en ese momento. En esa situación y en ese lugar. Era una sala de teatro donde... Si ustedes vieron el espectáculo de Sheaí, esto es suave. Es lo más suave. Pero claro, por favor. Bueno, también se criticará. Sí, también. Yo no quiero discutir. Ya está, ya está. No, no discutimos. Mire, como digo yo, sana, sana, sana. Sana, sana. Pero lo cierto es que... Estamos haciendo un lindo programa, encantador. Todo el mundo de buen humor. Pero a mí... Pero está bien si yo lo respeto. No está bueno. Conociéndote, no te conozco mucho. Sí, te conozco profesionalmente. Pero diciendo, Dios mío, qué fuerte. Ay, pero ¿por qué? Es una cosa tan estúpida. Me parece tan estúpido. Bueno, nada. Es la vida. Hablando del miembro de tu marido... ¡No! ¡Ay, lo dijo! ¡Lo dijo! Mira, te voy a decir una cosa. ¡Vamos, brisa! ¡Te di una cosa! ¡Te di una cosa! ¡Perdón! Hermoso momento. ¡Perdón! 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 ¡Lo que dijiste, chiquita! ¡Es mucho peor que preciosa! ¡Es muy lindo este momento! Habría que terminar de acuerdo con esa camisa. Termino, terminó. Termino, terminó. ¡Vamos, no! Tengo que dar un final bueno en la conversación y se lo di. Termino, terminó el programa. ¡Ahí está! Dijo, vamos por lo de sentido, el remate es mío. ¡Soy la conductora! ¡Perdón! ¡Por el de todos, muchachos! ¡Tan muy bien! ¡Vamos, muchachos! ¡Perdón! 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 Hermoso, hermoso, hermoso. Lo que tiene que ella es una estrella. Vos te das cuenta, mi cielo, vos te das cuenta quién lo nombró, ¿no? Ah, eso es una estrella. Así. Chiste, chiste, Sara, Sara, ¿qué sigue ahora? Vamos con el Aro Pinturita, entonces.